Y nos vamos sin más a recuperar la página deportiva, José Virgilio, para que nos cuentes todas las novedades. Sí, hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a dar una vuelta por el Deportivo Guadalajara, vamos a hablar también de balonmano, para ver cómo sigue preparando su debut liguero en la Sobal, el balonmano Guadalajara. Les contaremos quién es el último fichaje del Ceba, un jugador importante, y por supuesto les contaremos también la última hora de cómo transcurre para José Carlos de la Cruz, la prueba de la ultralcarria. Empezamos con el fútbol, en el entrenamiento del Deportivo Guadalajara, ahí lo mejor que podemos decir es que prosigue la normalidad, que Salvachúa sigue teniendo a todos sus efectivos a disposición, que siguen saliendo las cosas, ya saben, dos partidos jugados, dos ganados, líderes durante toda la semana en el grupo segundo de la segunda división B, y que el siguiente en pasar, por el Pedro Escartín, va a ser el Tudelano el domingo a las 12 de la mañana. Allí intentará el Deportivo Guadalajara hacer el pleno y seguir mostrando las buenas jugadas, sobre todo ofensivamente, que está sacando a lo largo del inicio de temporada. Como es habitual desde que regresaron a los entrenamientos, también hemos tenido hoy protagonismo en sala de prensa. El turno ha sido para un defensa, para Gonzalo Verdú, que hablaba de una de las cosas que tiene que mejorar el Deport, los goles que está encajando hasta la fecha. A un defensa le gusta mantener la partería cero, pero bueno, sabemos que es complicado, sabemos que el rival descondiciona, lo importante que a pesar de encajar tres goles, siempre hemos, el otro día por ejemplo marcamos uno más, y lo importante que tenemos margen de mejora, y sabemos los fallos que estamos teniendo, sabemos cómo corregirlo, y lo importante que todo eso lo hacemos partiendo de tener seis puntos, que es lo importante. Seis puntos tiene el Deportivo Guadalajara, este domingo intentará que sean nueve, cita insistimos, doce de la mañana en casa, en el escartín, frente al Tudelano. Cambiamos de deporte y nos vamos con un equipo que va a debutar el sábado a las ocho, será una nueva temporada en la Sobal, la que arrancará para el balonmano Guadalajara, ahí les ven ejercitándose a César Montes junto a sus hombres, un César Montes que también va a debutar oficialmente en el banquillo del conjunto al Carreño. La cita sábado, ocho de la tarde, en Gijón, se repite la historia del año pasado, debutaron en la misma cancha, esperemos que cambie el resultado, puesto que el año pasado perdían in extremis, respecto a los jugadores, todos disponibles, todos bien físicamente ante el estreno liguero. Y entre los que van a estar el sábado en Gijón, dos internacionales brasileños, a uno ya le conocen, es la segunda temporada que va a pasar aquí, con los del municipal David Santamaría, el cancerbero César Bombón, otro debutante, también internacional, espectacular, extremo, se llama Fabio Chiufa. Escuchamos a los dos. Sí, tenemos muchas ganas de empezar luego la liga, estamos muy confiantes para este partido de Gijón, esperamos empezar con victoria. ¿Goles por tu parte? Creo que sí, creo que sí. Bueno, la misma jornada de última temporada, creo que este año buscamos la victoria, el año pasado por un pelín no ganamos y perdimos el último balón, y creo que va a ser un partido un poco nervioso, porque el tema de jugadores jóvenes y todo, pero creo que estamos trabajando para salir ahí con los dos puntos y hacer un buen partido. Ya llevas muchos días de pretemporada, ya has jugado incluso algunos partidos, ¿qué sensaciones hay? ¿Qué tal pinta tiene este equipo? Yo veo, sobre todo los jóvenes, con muchas ganas de aprender y todo, siempre preguntando, yo que soy un poco, no soy tan viejo, pero tan poco joven, siempre intento ayudar y busco ayuda de los demás, y creo que las ganas de todos están para ayudar y salir bien. ¿Qué esperamos de Bombón en su segundo año en España y en Guadalajara? Espero que sea mejor que el primero, siempre un día mejor que el otro. Más protagonistas del Balomano Guadalajara en los micrófonos de Televisión Guadalajara, uno de los nuevos y uno de los jugadores que tendrán que tener gran peso durante la campaña en los de César Montes, escuchamos a Iker Antonio. Sí, claro, ya llega la hora, digamos, llevamos cinco o seis semanas de trabajo duro, no quita que sea necesario, pero no deja de ser el trabajo duro, y ahora llega lo bonito, donde están los puntos en juego, y donde, bueno, te sale ese plus de intensidad que igual en pretemporada, pues por el cansancio, por el trabajo acumulado, no tenías. ¿Gijón hay favoritos, no hay favoritos, optamos a todos? Yo creo que en la primera jornada nunca hay favoritos, quitando igual el Barcelona en su partido, Logroño, el resto no hay favoritos. Yo creo que las primeras jornadas es un poco toma de contacto con la competición, y bueno, casi siempre sean muchas sorpresas en esta primera o segunda jornada, y esperemos nosotros poder puntuar fuera de casa. Oye, ¿qué tal el grupo? Porque ya prácticamente habéis finalizado la pretemporada, mucha gente nueva, os estabais conociendo, ha habido buenos resultados en pretemporada, ¿qué sensaciones tienes de equipo? No, el grupo, bueno, pues como dije, en la otra rueda de prensa, pues el grupo es un grupo joven y un grupo, lo que tiene, muy trabajador. Y en eso, bueno, en eso yo creo que se están sustentando las bases de este equipo, en trabajar, trabajar, y que vayan saliendo las cosas. Quizás, esperemos que vayan saliendo desde el principio, pero bueno, la liga es muy larga y tampoco hay que ponerse nerviosos si las primeras jornadas no se plasma todo el trabajo que se ha hecho. Volvemos a cambiar de deporte, protagonismo ahora para el baloncesto, y en concreto para nuestro representante de la Le Plata, el CEBA. Un CEBA que ha anunciado oficialmente la contratación del pivo de 2,03 y 24 años, Dani Agevelese, es un americano con pasaporte nigeriano, tiene pasado en la Liga Uruguaya, de hecho, su último equipo fue el Wanders, aunque se formó en la Universidad de Hampton. El próximo domingo, a las 12 de la mañana, podría debutar en el primer amistoso de pretemporada de los alcarreños, partido que disputarán en Alcázar desde el club. Señalan también que tienen prácticamente cerrado el plantel, a falta de la incorporación de un nuevo pivot. Buena pinta y le tienen anotando, defendiendo y con tapones espectaculares, Dani Agevelese, nuevo pivot para el CEBA Guadalajara. Y se lo decíamos también en el avance de nuestro informativo, hemos estado muy pendientes durante el día de ayer y también durante el día de hoy, de ese reto ultra alcarria de José Carlos de la Cruz. Pues bien, ayer, pese a las complicaciones, consiguió llegar, aunque tres horas más tarde de lo previsto, a Cifuentes. Lo hizo alrededor de las 12 de la noche y después de superar un golpe de calor y varias contracturas. Tuvo incluso que parar en Brihuega, siempre ayudado por su acompañante en bici, Marcos. Superó la deshidratación, acabó relativamente bien y esta mañana ha decidido recuperar. Por lo tanto, ha postergado su salida rumbo a Sacedón, en la segunda de las cuatro etapas, en la que va a recorrer 266 kilómetros, a las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde saldrá José Carlos de la Cruz e intentará estar en Sacedón alrededor de las 12 de la noche. Ya saben, en total, 266 kilómetros para recorrerse prácticamente toda la provincia. Mañana les daremos cuenta de qué tal le ha ido en la tarde de hoy, en esta segunda etapa. Continuamos con más temas de actualidad, en este caso, refiriéndonos a las fiestas de 2014. Se trata del Día de la Bicicleta, que va a ser el domingo 7 de septiembre. Este año, como novedad, se traslada su celebración habitual de los viernes al domingo, como demanda de los vecinos que no podían ese día por causas laborales. El Adio Freijo, concejal de Deportes, ha explicado en la presentación que esta actividad es gratuita y que el año pasado tuvo más de 3.500 participantes. A partir de las 10, en la Plaza de Santo Domingo, todos aquellos que participen podrán recoger el chaleco reflectante y la papeleta para el sorteo de seis bicicletas. A las 11 será la salida que recorrerá algunas calles de la capital, con un recorrido total de 9,5 kilómetros. Hay que recordar que los menores de 16 años han de llevar obligatoriamente casco. Una prueba para toda la familia, pero dedicada especialmente, sobre todo, a los más pequeños. Deciros y por explicaros que ya el año pasado, a propuesta de la Caixa, yo creo que con buen acierto se dan unos chalecos reflectantes para todos los participantes, la inscripción es gratuita, se hace un circuito cerrado en el paseo de Fernández y Parraguirre, el paseo de las cruces para los niños más pequeños que se queden allí dando vueltas, porque el circuito son nueve kilómetros y medio. Y, por supuesto, tiene las medidas de seguridad que nosotros, lógicamente, creemos que hemos puesto, coordinadas por Juanjo, con protección civil, policía local, con ambulancias, incluso privadas, que contratamos con sus médicos. Y que, además de esto, se sortean seis bicicletas para todo el público en general y dos para los clientes de Caixa, que tienen que ir cogiendo sus inscripciones en estos días en las oficinas de Caixa. Pues hasta aquí los deportes de este jueves. Mañana viernes más, con especial hincapié en las previas, puesto que vuelve la competición lidera el fin de semana. Gracias, José Virgilio. Hasta mañana. Nosotros, antes de despedirnos, vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Gracias, José Virgilio.